¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? ¿Y qué lograste al destrozarme el corazón? Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente O que grimea de este mundo tan traidor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda y has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda y has quedado sin valor Eres moneda y has quedado sin valor Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón